Tercer mandamiento. No usarás el nombre del Señor tu Dios en vano ni en forma irreverente. No dejaré sin castigo a quien se atreva a usar mi nombre sin el debido respeto. Cuando un pastor extranjero fue a visitarlos, se encontró con un hecho curioso y a la vez triste. Ese hombre no había querido poner su apellido a algunos de sus hijos, ya que en el momento de inscribirlos en el registro civil, estaba borracho y le pareció gracioso el llamar a algunos de sus hijos con otro apellido que no era el suyo. Algunos de los hermanos tenían un nombre completamente diferente al resto. ¿Cómo se debían de sentir estos hijos al no haber recibido el apellido de su padre? El tercer mandamiento nos dice lo siguiente. No usarás el nombre del Señor tu Dios en vano ni en forma irreverente. No dejaré sin castigo a quien se atreva a usar mi nombre sin el debido respeto. Este es un mandamiento curioso para nosotros hoy en día. ¿Por qué Dios le da tanta importancia al uso de su nombre? Fijaros en este texto bíblico. Creo que nos ayudará a entender esto mejor. No temas, nos dice el Señor, porque yo te redimí, te puse nombre, te di mi apellido, mío eres tú. Es decir, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, cuando aceptamos que hay un Dios en los cielos que nos creó, se nos otorga el derecho de llevar su nombre y su apellido. Esto nos convierte en personas especiales, en hijos de Dios. Esto significa que ahora somos de Dios y pertenecemos a su familia. Esto es un privilegio maravilloso que debemos llevar en nuestras vidas con el máximo cuidado y sobre todo sabiendo que Dios nos protege en todo momento. Esta es una invitación para todos. El Salmo 105 comienza diciendo, Para Dios usar su nombre es símbolo de salvación. Por eso no se debe usar de una manera casual o común. Porque su nombre significa salvación, significa poder, significa saber quiénes somos nosotros mismos. Y eso no debe de ser usado de cualquier forma. Por último, quería mencionar sobre lo normal que se ha convertido hoy en día el uso de la palabra Dios en nuestro vocabulario. Se usa para jurar, se usa para maldecir e insultar. Se usa casi para cualquier cosa. E incluso esto se da entre los cristianos. Mis amigos, no permitáis que esto sea vuestro caso. Por eso, tratad de usar el nombre de Dios siempre con reverencia y respeto, haciendo saber a toda la gente que esto no es algo trivial en vuestra vida, que su nombre significa todo, tanto para ti como para mí. Espero que te haya gustado este vídeo en el que hemos entendido un poco mejor el tercer mandamiento. Si es así, no olvides darle al like y suscribirte a nuestro canal. Recuerda que los 10 mandamientos solo son el reflejo de Dios. Y Dios es amor. Por eso su ley ofrece soluciones prácticas a los problemas de esta sociedad. Si tú también quieres resultados positivos en tu vida diaria, te animo a que decidas guardar el tercer mandamiento. Te espero en el próximo vídeo, donde veremos la aplicación práctica del tercer mandamiento y los beneficios que obtenemos si cumplimos este mandamiento. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!